DJs SSC Hola como están, soy Brian Acosta y hoy les voy a enseñar a como configurar Virtual DJ para DJs principiantes si, así como lo escuchas, para DJs que recién están iniciando en este ámbito de la música en este ámbito de mezclar y empatar dos canciones, así que si les gusta este tipo de videos y quieren saber, y les voy a contar que el último paso es el que les va a mejorar Virtual DJ y les va a permitir trabajar permanentemente, sin tener problemas, puedes suscribirte darle like, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales como DJ, o también como DJ Brian Acosta ahora si, empecemos con este videazo 5, 4 3, 2 1, ignition entonces, aquí estamos señores básicamente vamos, nosotros abrimos el programa Virtual DJ los que ya tienen y esta es la interfaz que a ustedes les va a salir entonces cuál es el primer paso que ustedes necesitan para configurar Virtual DJ el primer paso es el siguiente cambiar el skin o la máscara que tiene Virtual DJ preestablecida Virtual DJ cuando le instalan siempre les va a botar el skin del principal que se le puede decir o el inicial como ustedes pueden ver acá en este caso que hay 4 skins preestablecidos por Virtual y los cuales ustedes pueden cambiar recuerdo que antes existían otros que le hacían más chévere ¿no? pero ahora nos da a escoger 4 el que yo les voy a enseñar es el Pro a configurar en el skin Pro ¿por qué? porque este es el que tiene básicamente todas las funciones activas y en las cuales tú puedes guiarte y ver ¿no? entonces es importante saber eso claro obviamente hay el de el de desempeño que es el que yo suelo usar muy comúnmente porque yo trabajo con CD Player que son las Denon o bueno ahora que puedes conectar USB y con eso te funciona bueno ya configuramos ahora la el skin o la mascarilla el segundo paso que ustedes pueden hacer es el siguiente que es tener o poner la tonabilidad de la canción en cero ¿para qué sirve esto? básicamente esta función se da para que no suene como Alvin y las ardillas o para que no suene la canción como cuando le ponen más lenta como con una voz del locutor así como que hola si y para que no suene más tensión les voy a hacer una prueba para que ustedes puedan ver pero voy a poner una canción que no tenga copyright para que este video se pueda monetizar entonces partimos desde ahí yo aquí tengo canciones que tienen la misma base mismo BPM que eso así se le conoce acá en Ecuador entonces les voy a explicar miren ahí está esto no tiene copyright entonces escuche al rato de poner la tonalidad si ustedes le ponen en lento si le ponen más rápido entonces para que eso no se les se les esté activando cada rato ustedes aplastan aquí en este botoncito clip derecho y ponen igualar igualador de tonalidad automático le ponen cero sin embargo le ponen siempre en cero le van a poner en cero de ahí le ponen igualador automático de tonalidad le ponen le desactivan y ahí este siempre se va a quedar en cero y así cuando ustedes carguen otra canción esto ya no va a funcionar y así ya se va a quedar tal y como es la canción ¿no? y eso es sumamente importante ahora el tercer paso que yo les voy a explicar es como mantener o poner el rango del pitch en 16 porque el rango del pitch está en 30 entonces ese es como que le hace muy rápido y muy y muy lento a la misma vez entonces escuchen miren estoy en el otro lado esperen si vieron entonces eso cuando tú eres DJ no te sirve porque ese tipo de funciones nosotros la podemos utilizar cuando vamos a hacer cambios de ritmo pero en este tipo de casos cuando tú vas a empatar una u otra canción no nos va a servir entonces es negado ¿no? entonces vamos a funciones vamos a las opciones de configuración y aquí ponemos pitch si ven así está rango del pitch aquí les dice en 30% aquí ustedes le ponen en 16 que es lo normal que yo suelo utilizar en la CD Player hay de 8 16 30 50 y hasta 100 y en 100 ya es como que ustedes mueven el pitch apenitas y les salta bastantísimo o les hace bien lentos o bien le apaga la canción le hace demasiado rápido entonces muy pendientes en este cambio el tercer paso que les voy a enseñar es a como desactivar las funciones de los extended o las funciones para que su controlador o su computadora pueda fluir a rato que ustedes vayan a trabajar igual se van a configuraciones acá no configuraciones acá en este tipo como llavecita o cuadrito o como tuerquita y le ponen en desempeño si ven aquí les va a salir siempre les viene por por default les viene cpu si no mal recuerdo pero ustedes no porque eso es para computadoras que tengan características sumamente altas entonces ponen deshabilitado y así ustedes pueden obtener el mayor rendimiento de virtual el último de los pases y un bonus track que les puedo decir les voy a enseñar a como ustedes pueden registrar su música o la base de datos de su disco duro para que en el buscador total de virtual dj les salga sus canciones rápidamente es fácil por ejemplo aquí está yo no le tengo registrado como ustedes pueden ver miren aquí está descargas y documentos ustedes se van a música total se van a escritorio se van a la madre que así le tengo puesto ahí se van en música y en la música ustedes aplastan clip derecho en operaciones de archivo o de por grupo aplastan aquí de por grupo y aquí les dice agregar a la base de datos este disco duro o la carpetita que ustedes quieran hacer y automáticamente aquí en la parte derecha de virtual dj dice add to the music entonces están agregando toda la base del disco duro que yo tengo entonces por ejemplo yo quiero escuchar una de de freddy mercury si ven y aquí están tac 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 y es el buscador más completo que tiene todos los software creo que es de virtual ustedes pueden comentar acá y decir no yo pienso que serato es mejor lo pueden acá podemos hacer de libre albedrío este foro para que ustedes comenten eso sería todo referente a configurar virtual dj sin embargo les digo que yo manejo en desempeño porque yo me dedico y le utilizo a virtual dj para organizar toda mi música para hacer carpetas para ver los bpm entonces esa es la función que yo le tengo a virtual dj obviamente que siempre si me ha salvado cuando por ejemplo no he llevado las compacteras o me olvido el cargador de la mezcladora de las compacteras le conecto directo al virtual dj y comienza a mezclar pero les digo esas son las configuraciones básicas que ustedes como dj principiantes si o si deben saber espero les haya gustado este tipo de videos lo hice básicamente porque lo hice básicamente porque si he visto que necesitan ese tipo de asesoría referente a este programa de virtual dj para nuevos integrantes de este mundo del mix ahora si les gusta este tipo de videos les agradecería mucho que compartan con todos sus amigos para que ellos se enteren y digan ve esta es otra opción de cómo configurar virtual dj en próximos capítulos les voy a enseñar a cómo conectar tu controlador con virtual dj así que pendientes apoyen muchísimo a este canal muchas gracias espero les haya gustado y recuerden que si quieren vivir de dj así no era y recuerden que debes de cobrar muy bien si quieres vivir de dj bye